Comenzamos el recorrido desde el castillo de Chapultepec, el único castillo monárquico de América. Más adelante vemos el altar a la patria o también conocido como Monumento a los Niños Héroes, que es un monumento y mausoleo dedicado a los combatientes mexicanos que murieron en la intervención estadounidense en México. Luego está la Estela de Luz, un monumento conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Mexicana y del Centenario de la Revolución Mexicana. Después se encuentran cuatro de las torres más altas de la Ciudad de México. Del lado derecho se encuentra la Torre Bancomer y del lado izquierdo, Chapultepec 1, Torre Mayor y la más alta de las cuatro, Torre Reforma con 246 metros de altura y 56 pisos. Después podemos ver la Fuente y Glorieta de la Diana Cazadora, que fue inaugurada el 19 de octubre de 1942. Esta representa a la diosa de la Grecia antigua Artemisa o su equivalente romano, Diana. A continuación, el Monumento a la Independencia o coloquialmente, el Ángel o el Ángel de la Independencia, es un monumento realizado como una columna honoraria rematada con una estatua de la Victoria alada sosteniendo una corona de laurel y una cadena rota de tres eslabones. Se levanta a su vez sobre un pedestal escalonado completado por diferentes estatuas e inscripciones alegóricas a la Independencia de México. Enseguida se encuentra la Glorieta de la Huehuete, antes llamada la Glorieta de la Palma, que debió su nombre a la alta palmera que se encontró en el medio. Es la única rotonda a lo largo de Reforma que nunca ha tenido un monumento. El edificio característico es el de la Bolsa Mexicana de Valores que se encuentra frente a la rotonda y frente a la zona rosa. Luego está el monumento a Cuauhtémoc dedicado al Huey Tlatoán y Mechica, Cuauhtémoc, el último de los emperadores mechicas, inaugurado en 1887 y remodelado por última vez en 2004. Después vemos la ex-Glorieta de Colón, que tiene su antecedente histórico en el gobierno del emperador Maximiliano de Habsburgo, cuando su suegro, el rey Leopoldo I de Bélgica, decidió regalar a México una escultura de Cristóbal Colón para edificar un monumento a este personaje. Actualmente es la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde se encuentra un antimonumento temporal instalado por colectivos feministas en septiembre de 2021 en honor a las madres que exigen justicia por sus hijas, víctimas de feminicidio en México. Y por último la escultura Cabeza de Caballo, propiedad de la Torre Caballito que se encuentra tras ella. La estatua está construida con placas de acero recubiertas de un esmalte de acrílico amarillo brillante, tiene 28 metros de altura y es capaz de ventilar los humos de una alcantarilla bajo el edificio. Si te gustó este recorrido, comparte y comenta qué otros te gustaría ver.